Y pese a que no hay un cronograma definido en Arequipa, la entrega de brevetes comenzará a partir del mes de enero próximo. Sin embargo, en la sede central del Ministerio de Transportes existen 3.000 expedientes en evaluación. El Ministerio de Transportes dio su brazo a torcer en la empecinada postura a descentralizar la emisión de brevetes. Y desde el 18 de enero se podrán recoger las licencias en las diferentes categorías, aunque aún no hay un cronograma establecido para la entrega del documento. Se ha determinado que el inicio de la emisión de licencias sea en cinco gobiernos regionales, Arequipa, Lambayeque, Cusco, Ica y Junín. Desde ya se han iniciado los trabajos de capacitación del personal que atenderá en la emisión de este documento. Aún en la capital hay un total de 3.000 expedientes que fueron enviados para su evaluación y aprobación. Van a estar el día de hoy y el día de mañana instalando el SOBO y capacitando al personal. Y la intención es de que se empiece a emitir licencias a partir del 18 de enero del próximo año.